Sí, creo que con las dificultades del caso nos vamos introduciendo en un debate que es el debate contemporáneo de la Argentina Es una Argentina que, como lo dijimos en anteriores oportunidades se adentra en un nuevo escenario político y captar, capturar, congelar los momentos de esos cambios bueno, tiene sus dificultades sobre todo cuando es necesario hacer algún tipo de precisiones en un momento álgido de la lucha política general, la lucha política no te permite hacer esas fotografías porque en la pretensión de congelar el tiempo en un momento terminás convertido en un témpano vos mismo entonces hay algo de la dinámica en la lucha política que no debiéramos abandonar en estos debates sin caer, por supuesto, en el voluntarismo hay quienes piensan que el poder la cuestión del poder se remite a un verbo yo puedo, tú puedes, él puede, etc. hay otros que piensan que el poder es un lugar que está en alguna parte y por lo tanto siguen consiguiendo la idea de asaltar el poder porque el poder está en alguna parte determinada cuando uno a partir de las derrotas comprende de un modo dramático que el poder no es una cuestión de voluntad y que no está en algún lugar concreto sino que es una relación social admite que la lucha política es la posibilidad de introducir cambios en las correlaciones de fuerzas que hacen que estés victorioso o que estés en derrota pero en ningún momento hay que olvidar compañeras y compañeros y yo creo que este es uno de los riesgos de este momento la vocación por esa disputa yo no comparto no puedo compartir bajo ningún punto de vista la idea que dice de que porque está cambiando el escenario político vamos camino a la derrota no lo puedo aceptar porque si no, no tendría que estar en esa disputa si estoy en esta disputa es porque creo que la victoria es posible para nosotros no solamente que es necesaria para avanzar es posible a condición de que entendamos de que en eso aunque haya victorias y derrotas como aquí se dijo y se ha dicho muchas veces aunque en eso nos vaya la vida entonces yo compañeros creo que como efectivamente el poder es una relación social como lo es el capital dicho sea de paso es una relación social hay cuestiones que nosotros no podemos eludir en este debate en el que nos estamos metiendo cuando digo nosotros digo todos los que estamos de este lado apoyando este proyecto histórico que nace en el 2003 y una de esas cuestiones es la tensión que se plantea desde la escala mundial y planetaria respecto de lo que es el papel de la democracia hoy hay un artículo en página 12 yo lo recomiendo de Alfredo Zayat donde cuenta las estadísticas de los ultra ricos en el planeta vale la pena es muy didáctico pero la conclusión a la que llega Alfredo es que los ultra ricos han aumentado en cantidad y en cantidad de guita para decirlo directamente en aquellos lugares en donde la crisis saltó por todos lados en Grecia en Portugal en Italia en Estados Unidos etcétera los ultra ricos han aumentado allí donde está la crisis y allí donde está la crisis ha aumentado el nivel de desempleo allí donde está la crisis ha aumentado la marginación allí donde está la crisis los niveles históricos del derecho de ciudadanía han caído al subsuelo esta realidad de los países centrales contrasta de una manera antagónica lo quiero subrayar de una manera antagónica con la construcción histórica que está ocurriendo en los países de Latinoamérica y del Caribe contrasta de manera antagónica por eso cuando la presidenta dice lo que dice en el G20 o en las Naciones Unidas como acaba de señalarlo Guillermo con toda la razón se está enfrentando a los grandes poderes de este planeta se está enfrentando a los grandes poderes y nosotros no deberíamos olvidar el sentido de esta disputa es verdad si uno lo piensa las condiciones la correlación de fuerzas parecía ser parecería ser abrumadora en contra nuestra tienen todo tienen todo para aplastarnos como se aplasta un bichito y sin embargo estos pueblos tozudos cercos obstinados en la construcción de su propio destino han parido los gobiernos que tenemos y por eso lo que estamos defendiendo de esta manera aunque vengan tocando al regüello aunque vengan tocando al regüello pero esto nos pone una tensión compañeras compañeros los logros que hemos obtenido en esta década no solamente en nuestro país sino en el continente generan una tensión inédita entre lo que es la lógica del capitalismo con lo que es la lógica de la democracia y la ampliación de derechos y nosotros tenemos que ser conscientes de eso no vengo aquí a proclamar las condiciones históricas para construir el socialismo en el país pero lo que sí estoy diciendo es que esta tensión que es absolutamente inédita en la historia contemporánea de nuestros pueblos nos pone en una situación en la cual la disputa tiene otras características centralmente distintas son esas características avanzar en las cuestiones que tienen que ver con el derecho de ciudadanía no puede estar única ni exclusiva ni excluyentemente referida al control del aparato del Estado no puede ser Claudio hablaba de lo que implicaba la gestión por supuesto que cuando damos una disputa electoral es para ganar el gobierno y ganar mayores representaciones y esto implica una cuota de responsabilidad en lo que es el tránsito de la gestión pero el poder popular el poder popular es otra cosa compañeros es otra cosa el poder popular no se mide con la métrica de la gestión el poder popular se mide en la métrica de cómo avanzar en la conquista de mayor cuota de ciudadanía y esto implica poner o tener la capacidad de poner en la agenda política de la sociedad aquellas cuestiones que hacen avanzar al pueblo en su conjunto a la sociedad en su conjunto contra aquello que desde los poderes centrales tiene su representación en nuestro país hoy la disputa es eso que otra cosa podría ser en las condiciones actuales es eso ahora para ser precisos para ser precisos con esa disputa nosotros tenemos que decir no tenemos que dejar de plantear como lo plantea la presidenta el embate la confrontación contra los grandes poderes y todo lo acababa de recordar Guillermo pero acá hay otra disputa que está dentro de la lucha política yo lo he señalado en la anterior asamblea y lo quiero decir en otros términos pero reiterarlo nosotros frente a los avances de la derecha tenemos que tener una posición inflexible pero para avanzar en la lucha política hay que dar una disputa que nos la vienen a dar los supuestos sectores o los sectores que se pretenden de centro izquierda en este país los mismos sectores que niegan este avance de los pueblos los mismos sectores que le niegan el papel protagónico que la presidenta tiene en los foros mundiales al enfrentar a los grandes poderes del planeta estos sectores que se proclaman de centro izquierda son aquellos que efectivamente en el marco de la disputa política nos quieren obligar a retroceder porque su humanidad que con la derecha no tiene disimulo entonces compañeras y compañeros compañeras compañeros yo ni siquiera lo hablé con Ricardo o con Alejandro pero por qué no hacemos nosotros el desafío por qué no nos vienen a debatir vengan a debatir que este espacio que no es un espacio programático no es un espacio partidario no es un club de amigo es lo que es es lo que somos es lo que estamos haciendo es lo que hemos construido que vengan a debatir con Ricardo y con Alejandro lo desafiamos a debatir en cualquier barrio en cualquier barrio en cualquier puerta de universidad los desafiamos a debatir no necesitamos de las cámaras de atención yo le preguntaba al Rafa basta con una camarita de esta para el debate si me dice el Rafa pero no no quieren venir acá porque tienen miedo de ser visitantes vayamos donde ellos digan vayamos donde ellos digan este debate hay que darlo este debate hay que darlo y en esto no quiero ser inclusivo como dijo una compañera del grisito de la asamblea no quiero ser inclusivo quiero confrontar con estas ideas políticas quiero confrontar no quiero disimular el debate político ideológico que tengo con ellos no lo quiero disimular no quiero disimular el debate político ideológico con aquel señor que está preocupado porque en su provincia están llegando muchos paraguayos y muchos bolivás no quiero quiero confrontar quiero confrontar con esos tipos y tenemos los mejores para hacerlo lo tenemos al Tate de Rosman lo tenemos a Ricardo claro que los tenemos no quieren debatir aquí bueno vamos a ir a debatir a otro lado pero compañeros esta disputa es para hacerla acá no hay que arrugar la victoria depende de nosotros y de tantos como nosotros que están confiados que este país puede cambiar ¿ seu propio professor va a bajar a todos Él kao a todos a todos a todos a